Música Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al acto de clausura de las actividades del Forum Europa durante este año 2019. En el que hemos contado con el mecenazgo que agradecemos especialmente de Asisa y de Cabify. Hoy tenemos el especial honor de recibir en la clausura de nuestras actividades de este año a la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Isabel Díaz Ayuso, y la especial satisfacción de contar nuevamente como presentador con el presidente nacional del Partido Popular, don Pablo Casado. Querido Pablo, la tribuna es suya. Buenos días, querido vicepresidente y consejeros de la Comunidad de Madrid, vicepresidentes del Congreso y del Senado, miembros de la sociedad civil, empresarial, académica del tercer sector, queridos compañeros del Partido Popular, señoras y señores, gracias, José Luis, por la invitación a este desayuno informativo y a los patrocinadores, y muy en especial, querida presidenta de la Comunidad de Madrid, amiga Isabel, gracias por haberme pedido presentar lo que para mí es, yo creo que un punto de partida para lo que va a ser el gran contrapeso de un ya posible gobierno del Partido Socialista encabezado por Pedro Sánchez a través de la Comunidad de Madrid. Agradezco también al portavoz del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, su presencia en este desayuno. Isabel Díaz Ayuso, además de ser una persona con la que comparto ya una antigua amistad, es una política de raza, es una liberal sin complejos que pasó de su vocación profesional como periodista a su vocación política, que le llevó a ocupar diversas responsabilidades en el Partido Popular de Madrid, en el Parlamento Regional, en el Gobierno Autonómico, antes de ser designada por el Comité Electoral Nacional como candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Una responsabilidad que finalmente alcanzó, después de una negociación compleja este pasado verano, en un gobierno de coalición con ciudadanos, con el apoyo externo de Vox y con un programa de gobierno que centraba perfectamente la acción de este Ejecutivo en las necesidades de los madrileños. Decía que era periodista y yo creo que es importante, si me permite hacer una reflexión, sobre lo que ella ha venido sufriendo por parte de la opinión pública en los últimos meses y, sobre todo, la asimetría que empezamos a ver ya demasiado patente en España sobre las exigencias que se reclaman al Partido Popular o a la derecha o al centro derecha con más amplitud y a la izquierda y al nacionalismo. Hemos visto, por ejemplo, cómo se han ensañado con fake news y con acusaciones que no han tenido ningún recorrido contra su familia y, sin embargo, estamos viendo cuál es el baremo que se tiene para analizar otros comportamientos de otros de sus adversarios políticos. Lo mismo hemos sufrido en el Partido Popular. Yo ayer, cuando escuchaba las condenas gravísimas al Partido Nacionalista Vasco, que han alcanzado hasta 13 años de prisión a algunos de sus máximos responsables, siendo Íñigo Urcullu presidente del PNV, recordaba las declaraciones que tuvimos que escuchar y las cientos de portadas y la apertura de telediarios que sufrimos hace apenas unos meses en las que se exigió la dimisión del presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, simplemente por un caso que afectaba a dos municipios en los que ninguna responsabilidad tenía la Dirección Nacional en la organización de sus campañas y por las que fue llamado a testificar por 200.000 euros. Ayer, el presidente del PNV, que era presidente cuando pasaron estas cuestiones, sin embargo, dio una explicación y nadie le está reclamando ninguna responsabilidad, por ejemplo, para que dimita o para que silvane una moción de censura para echarlo del Gobierno. Lo mismo ha pasado con los seres. ¿Cuánto ha sufrido el Partido Popular de Madrid por conductas, sin duda, absolutamente reprochables? Yo, ahora que miro a Javier Maroto, recuerdo que una generación del Partido Popular tenemos en nuestra ver el dudoso honor, en mi caso el orgulloso honor de haber tenido la única relación con esas personas, de haber sido denunciadas por criticarlos en medios de comunicación siendo portavoces del partido. Sin embargo, tuvimos que estar dos o tres años aguantando ese estigma contra una formación política por casos, insisto, muy reprobables y, sin embargo, hemos visto que el caso de los seres, el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia de España, se ha despachado con dos jornadas mediáticas cuando han alcanzado a cientos de años de cárcel de condena y a 800 millones de euros de malversación de fondos públicos. Lo mismo puedo decir con el caso de Asturias, con 27 años de prisión para consejeros socialistas. Lo mismo puedo decir con el caso de Podemos que hemos conocido en cuanto a pagos en B o incluso a irregularidad en la reforma de la sede de Podemos, que por desgracia también nos resulta una comparación bastante odiosa por el tratamiento mediático y social que tuvo con casos del Partido Popular. Por tanto, como periodista, Isabel está comprometida a que haya una simetría en el tratamiento de la información. A que acabemos con las fake news, estas no lo son, pero sí a que acabemos con la exigencia de responsabilidades con un agravio comparativo dependiendo de la ideología. Pero Isabel Díaz Ayuso, además, es una gran autonomista, es una defensora de las autonomías y, como decía, está representando ahora mismo lo que es una alternativa a un mal gobierno de la nación, de España, como ya sucedió con la Comunidad de Madrid y con otras regiones gobernadas por el Partido Popular, por ejemplo, en los gobiernos de Rodríguez Zapatero. La Comunidad de Madrid ahora mismo es una referencia en la bajada de impuestos, en la defensa de la libertad educativa, en la gestión sanitaria, eficiente, eficaz, en las infraestructuras que vertebran toda la región. Y yo creo que es curioso que ahora que hay partidos como el Partido Socialista que plantea modelos territoriales que más bien parecen una paella en la cual hay ocho naciones o hay confederaciones asimétricas o hay plurinacionalidad o nación de naciones, creo que es bueno recordar la incongruencia de luego, sin embargo, querer armonizar el margen que tienen las autonomías para bajar los impuestos. Si tan a favor están de la asimetría, si tan a favor están de las naciones, ¿por qué les molesta que en la Comunidad de Madrid en el margen legal se bajen impuestos y amenazan con armonizarlos, es decir, con subirlos al alza? Lo mismo estamos viendo con la educación. Esa línea educativa de defensa de la libertad y de apuesta por la concertada y por la educación especial también se topa por el centralismo que el socialismo pretende imponer en materia de coartar la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos. Y creo que es también importante destacar que la competencia no está reñida con la igualdad de oportunidades, todo lo contrario, la competencia garantiza que no triunfe el igualitarismo, la mediocridad que pretende la izquierda. Creo que en la defensa del Estado de las autonomías, los partidos que forman el Gobierno de la Comunidad de Madrid nos hemos quedado bastante solos. La izquierda quiere abrir un nuevo sistema frente a lo que acordamos en la transición, frente al modelo constitucional y hay un partido a nuestra derecha que plantea también una recentralización que alejaría los servicios públicos básicos del administrado, del usuario, pero sobre todo que tampoco redundaría en una mejor gestión, por no decir que tendría que abrir en canal el sistema constitucional. Voy acabando porque estaba haciendo un poco de tiempo por la ausencia de la presidenta Isabel Díaz Ayuso de la sala. El último rasgo que quería destacar de Isabel Díaz Ayuso es su absoluta convicción en la defensa de la unidad nacional. Isabel decía en su discurso de investidura que no se puede gobernar bien Madrid sin amar a España. Y es verdad. Madrid es, como capital del reino, querido alcalde, también es la mayor visualización de una España abierta, de una España que engloba a cualquier persona se apellide, como se apellida tenga el acento que tenga, haya nacido en la región o en la provincia o el municipio en el que haya nacido. Creo que ahora mismo a nosotros también nos duele España. Y estamos viendo cómo se está negociando, y ayer lo comentaba Isabel Díaz Ayuso después de la llamada que recibió del señor Sánchez. Por cierto, creo que acertó con su respuesta. Oiga, las cosas de Madrid las hablamos en persona en la Moncloa. Llevo ya muchos meses de presidenta para que me llames como coartada para llamar al señor Torra. Y, por supuesto, no estamos de acuerdo con la propuesta que está haciendo de gobierno. Yo ya lo comenté a los medios de comunicación después de mi reunión con Pedro Sánchez hace dos días. Él la ha elegido, y durante este mes lo único que ha hecho ha sido intentar convencer a todos los españoles de que su elección era la acertada e intentar recabar del Partido Popular la colaboración para que formara un gobierno con Podemos de vicepresidente, algo que, por supuesto, no podríamos aceptar. Pero ese 95% de españoles que él decía que no podrían dormir con Podemos de vicepresidente se ha convertido ya en un 100% de españoles insomnios al conocer que también quiere pactar desde la cárcel con Esquerra Republicana y que ayer dio carta de naturaleza a Bildu, a los herederos de ETA, como negociadores para el gobierno del Reino de España. Y acabo, ahora sí, con dos frases. Dos frases de dos personas muy queridas por todos los socialistas. De Pilar Ruiz, que es la viuda del fallecido concejal socialista Pagatartundúa. Ella decía, ya no me quedan dudas de que cerrarán más veces los ojos y dirán y harán cosas que me darán la sangre, llamando las cosas por los nombres que no son. A sus pasos le llamarán valientes, pero ¿qué solo se han quedado a nuestros muertos? José María Mújica decía también, en relación a las conversaciones y a las fotos del PSE con Bildu, la búsqueda de gobierno a cualquier precio se paga muy caro, al coste del desgobierno y la desintegración cívica. Y al cabo, es mejor perder las elecciones que perder el alma. Esto es lo que piensa el Partido Socialista. Por eso el Partido Popular y los presidentes autonómicos y los alcaldes, conmigo representándoles, seguimos tendiendo la mano a ese Partido Socialista, al que le lava la sangre hablar con Bildu, al que rechazaba un gobierno a cualquier precio con los que querían romper España, a los que forjaron la transición y forjaron el pacto constitucional, a los que fueron capaces de acordar con el Partido Popular gobiernos autonómicos municipales, políticas contra el terrorismo, políticas educativas, políticas de bienestar social, políticas internacionales, acuerdos sobre economía y empleo. A ese Partido Socialista apelamos hoy a decir que para ellos el Partido Popular estará dispuesto a acordar políticas de Estado durante la legislatura. Pero que con esta propuesta, con estos socios y con esta deriva, el Partido Popular no puede ser cómplice de una investidura que sería letal para España. Querida Isabel, eres parte de este dique de contención a estas políticas irresponsables y nocivas para el futuro de nuestros hijos. Estamos orgullosos de ti como presidenta, como política y gracias por permitirme presentarte en este desayuno. Dile la palabra. Muy buenos días a todos. Voy a hacer unos breves saludos. No estoy llorando de la emoción por el discurso de Pablo, aunque la situación no es para menos, pero es que tengo un fuerte catarro, como ven, y entonces voy a intentar ser breve. Y por eso voy a aligerar en los saludos. Quiero agradecer en primer lugar al presidente del Partido Popular su amable aceptación para estar conmigo en este desayuno informativo, para darles cuenta de nuestras opiniones desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid con respecto a algunos temas nacionales. Quiero saludar especialmente al vicepresidente de la Comunidad de Madrid y a todo el Gobierno regional que me está acompañando esta mañana, también al alcalde de Madrid, al presidente del Partido Popular, a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios y, en concreto, a Ángel Gabilondo, también al presidente de la Asamblea de Madrid, a la vicepresidenta del Congreso de los Diputados, a embajadores, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al fiscal superior, al portavoz del Grupo Parlamentario del Senado, Javier Maroto, diputados, senadores, también diputados de la Asamblea de Madrid, otros alcaldes de distintos municipios, rectores de las universidades, al secretario general del Partido Popular, a Teodoro García Egea, a miembros del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular y del Partido Popular de Madrid, a CEIM, a representantes de Comisiones Obreras, UGT Uso, a representantes de Asisa y Cabify, que son patrocinadores de este evento, a los medios de comunicación y, definitivamente, al final les saludo a todo el mundo. Muy buenos días. No voy a darles una charla para analizar en profundidad los orígenes, las causas y las características de la situación política actual, pero sí quiero llamar su atención acerca de cómo estas circunstancias influyen en la política madrileña y la condicionan. Podemos afirmar que esta crisis que estamos viviendo se manifestó claramente en las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015 y a nivel nacional en las generales de ese año. Entonces, ya se hizo evidente la crisis del bipartidismo. Por un conjunto de causas que no voy a entrar a analizar ahora en detalle, los electores de derecha y de izquierda dejaron de votar de manera unequívoca al PP y al PSOE y pasaron a votar también a Podemos y a Ciudadanos. Esta fragmentación se ha hecho aún mayor en las últimas elecciones, con la irrupción de Vox en la derecha y de más país a la izquierda. Es verdad que se ha acabado el bipartidismo, al menos aparentemente, pero en su lugar ha aparecido el bibloquismo o el bifrentismo. Y perdonen la utilización de estos dos palabras, pero es que no sé muy bien cómo denominarla la actual situación en la que a derecha y a izquierda existen dos bloques o dos frentes compuestos, eso sí, por varios partidos más o menos diferentes. Unos partidos que tienen varias cosas en común, pero que también tienen diferencias sustanciales. Pues bien, creo que merece la pena reflexionar un momento acerca de lo que ha pasado y de lo que está pasando en el interior de estos dos bloques. En primer lugar, los dos bloques se han radicalizado, aunque no de la misma manera y no en el mismo grado. No hay más que ver cómo el PSOE, que sigue siendo el partido hegemónico en el de la izquierda, se ha podemizado hasta extremos insospechados, que sorprenden e indignan a muchos de sus actuales y antiguos dirigentes. Basta escuchar los gritos de con Rivera no, con Iglesia sí, para comprobarlo. O, sobre todo, ver con qué fruición Sánchez proclama a Podemos de quien tanto abjuraba como su socio preferente. Da la impresión de que cuarenta años después del Congreso histórico en el que Felipe González dobló el brazo al marxismo de aquel PSOE y de la transición, las nostalgias de ese marxismo que ha estado durmiente estos años, ha resucitado con una especie de envidia hacia el comunismo bolivariano. Esta radicalización ideológica está teniendo otra manifestación absolutamente nefasta en la actitud del PSOE y de Podemos hacia los independentistas. Somos muchos los que pensamos que el independentismo y, en general, los nacionalismos periféricos no habrían tenido el auge que han llegado a tener si la izquierda, desde la transición, les hubiera tratado como lo que son, ideologías radicalmente reaccionarias, racistas, supremacistas, emparentadas con las ideologías que han provocado las mayores matanzas de la historia de la humanidad. La actitud de condescendencia hacia los nacionalistas ha sido una constante en la izquierda española. También hay que reconocerlo con cierta decepción, lo ha sido en la derecha, pero menos entusiasta y por menos tiempo. Pero es que esta nefasta actitud de la izquierda ha pasado de ser de condescendencia a ser de colaboración, porque no de otra manera se pueden explicar los esfuerzos denodados de Sánchez por conseguir que Esquerra le haga presidente del Gobierno de España una realidad que la propia Esquerra ha declarado explícitamente que quiere destruir. La afirmación que les hacía de que los dos bloques se estaban radicalizando queda cumplidamente demostrada cuando contemplamos cómo Sánchez, el heredero de las siglas socialdemócratas que en Europa han sido siempre el muro de contención del comunismo, hoy corteja a Podemos, que es la representación actualizada de esa ideología totalitaria. O cómo hace lo mismo con los independentistas. En el bloque de la derecha también se ha producido una radicalización, sobre todo por la aparición de Vox. Pero, aunque se puedan y se deban criticar algunas o muchas de las propuestas o maneras de algunos dirigentes de Vox, nadie podría decir en ellos que existe el propósito de acabar con el marco constitucional, algo que sí ocurre en el socio preferente de Sánchez. Porque hay que recordar cómo Pablo Iglesias considera la Constitución un candado para la vida política española y cómo considera a los setarras los únicos que se dieron cuenta desde el principio que había que acabar con ese candado, por no hablar de la actitud de los independentistas con la Constitución. Ese bibloquismo adquiere una manifestación específica en la política de la Comunidad de Madrid. Hay que tener en cuenta que el bloque de izquierda no esperaba el resultado de las elecciones de mayo. Tanto con la candidata estrella al Ayuntamiento de la Capital, como con la designación de un peso pesado del socialismo para la Comunidad, la izquierda no dudaba de su triunfo en las dos instituciones. Sin embargo, los madrileños, quizás por haber comprobado el sectarismo rabioso y la ineficacia en la gestión de Carmena, dieron la victoria electoral al bloque de la derecha, encabezado por el PP, que representa las políticas que siempre han funcionado en Madrid. Pero esa derrota les ha dolido mucho. Y les ha dolido porque Madrid ha sido y sigue siendo un espejo en el que se mira toda España. Ya ocurrió cuando Zapatero presidía el Gobierno de la Nación y estaba al frente de las instituciones madrileñas. La comparación le resultaba humillante. La izquierda no puede soportar que bajemos los impuestos en lugar de subirlos y así demostremos que se recauda más y se tienen más recursos para impulsar más políticas sociales. No pueden soportar que hagamos de la libertad el eje de nuestras políticas, porque a los totalitarios les ponen los pelos de punta que se deje elegir a los padres el colegio de sus hijos, a los pacientes el médico y a los comerciantes el horario en que quieren abrir sus tiendas. Como no pueden soportar que distingamos entre igualdad de oportunidades e igualdad de resultados en todo, también en lo académico. Por eso ya se lo anuncio. Cuando el Gobierno de nombre socialista y apellido comunista eche a andar, su obsesión va a ser atentar contra la Comunidad de Madrid. Ya verán cómo todas las leyes que intentan dictar y todas las normas que se pongan en práctica tendrán como objetivo impedir que la Comunidad de Madrid siga adelante con las políticas que desde hace 24 años impulsa el centro derecha, que por algo ha ganado seis elecciones seguidas y ha colocado a Madrid en la cabeza de toda España. Intentarán que los resultados de Madrid no dejen al desnudo las comunidades que gestiona la izquierda y donde lleva la batuta al nacionalismo. Intentarán impedir que bajemos los impuestos, que mantengamos la libertad, que valoremos el esfuerzo y el estudio de nuestros escolares. Ya lo verán. Porque no lo pueden soportar. Y no es casualidad lo que ha ocurrido esta semana en Andalucía. De hecho, Madrid ya está siendo despreciada por el Gobierno en funciones del PSOE. Un Gobierno que aún nos debe 431 millones de euros, que escatiman recursos para ofrecer alternativas de inserción a los menores no acompañados, que es incapaz de ofrecer un plan de renovación de infraestructuras importantes como ese Cercanías, que no mejora las casas cuartel ni las comisarías para atraer más efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y mejorar así sus condiciones de vida, sus condiciones laborales, entre una larguísima lista de asuntos que tenemos pendientes. Este peso en funciones ya ha intentado atacar nuestra soberanía autonómica en asuntos fiscales y educativos en la Comunidad de Madrid. Y con una bravura que ya quisiera ver con sus socios catalanes. Lo ha intentado desde el Gobierno central y desde las comunidades autónomas que gobierna. Ya nadie se pregunta si va a haber un siguiente ataque, sino sobre qué será. En cualquier caso, sea cual sea su excusa, este Gobierno va a luchar en todas las instituciones, tribunales y en la calle, si es necesario, por la libertad de todos los españoles en la Comunidad de Madrid. Esta obsesión de la izquierda con el liberalismo de nuestras políticas en Madrid, concretamente, se convierte en un acicate para profundizar más en ellas, para demostrar en la práctica a los ciudadanos que la libertad es, además, moralmente superior y es muchísimo más eficaz a la hora de crear prosperidad que el dirigismo comunista y populista. Y, de hecho, hoy en día el debate ya no es izquierda o derecha, porque los ciudadanos, sobre todo, lo que piden es vivir en paz y hacerlo libertad. El modo de vida que nos hemos dado precisamente en Madrid. Por eso, a pesar de la juventud de este Gobierno, ya hemos llevado a cabo una serie de acciones que son fundamentales para el futuro de nuestra región. En primer lugar, nuestra política impositiva. Como ustedes saben, Madrid lleva una fiscalidad a la baja desde hace 15 años, reduciendo la carga fiscal a las familias, a los autónomos y a los empresarios y haciéndolo de manera ininterrumpida, como vamos a seguir. Porque nos hemos comprometido públicamente a compensar a través de políticas regionales las subidas de impuestos del Gobierno central. Y lo vamos a hacer. Estamos también totalmente comprometidos con un Gobierno que permita a las familias hacer lo que crean más conveniente con su dinero. Porque de esta manera generamos más actividad económica, recaudamos más y podemos seguir siendo solidarios con el resto del país. Porque creemos firmemente que la construcción de España desde las comunidades autónomas es posible. Y Madrid da fe de ello. Hemos aportado desde su creación el 70% del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. Este año somos la región que más va a crecer. Y en 2020 todo parece indicar que seremos la única que lo haga por encima del 2%. Pero no todo es economía o fiscalidad. Las políticas liberales deben contrarrestar los problemas que genera la izquierda a las familias más vulnerables. Por eso hemos puesto en marcha el Plan Vive, que solo en esta legislatura va a suponer la puesta en marcha de 15.000 viviendas en alquiler para jóvenes con precios de hasta un 50% por debajo del mercado. Y hace tan solo dos días hemos firmado convenios para reformar viviendas e incrementar el parque de alquiler en toda la comunidad. Porque no tener una vivienda es un gran freno para la emancipación de los jóvenes, para tener hijos y queremos construir una comunidad más atractiva para empresarios, para empleados y para directivos que quieran venir a Madrid. Queremos que esta región sea y siga siendo un foco de formación, de atracción y retención del talento más cualificado y también el mejor lugar donde formar una familia y llevar a cabo los proyectos de vida personales que cada uno elija. La semana pasada conocimos que España ha registrado poco más de 170.000 nacimientos entre enero y junio de este año, la cifra más baja desde 1941. Solo en Madrid, Murcia y Baleares han nacido más niños que las personas que han fallecido. En este caso es todo un logro, teniendo en cuenta que somos la segunda región con mayor esperanza de vida del mundo, gracias, entre otras cosas, a la calidad de vida que tenemos en Madrid. Afrontar la inversión de la pirámide demográfica es fundamental para nosotros. Por eso estamos centrados en la conciliación laboral, en ayudar en momentos muy importantes como la maternidad o la paternidad y en fomentar la formación y protección de las familias a través de deducciones fiscales, entre otras medidas. Gracias a un modelo económico que nos permite seguir creciendo, podemos recaudar impuestos y mantener servicios reconocidos a nivel internacional como el canal de Isabel II o nuestro sistema público de salud o nuestros transportes. Porque solo así podemos lograr, por ejemplo, que el Hospital de la Paz haya dado de alta hace solo unos días a un niño de 12 años cuya leucemia ha sido tratada en tan solo un mes dentro de un programa de terapia celular pionera. Que tengamos, por ejemplo, seis de los diez hospitales más reconocidos del país. Que nuestro servicio de emergencias 112 sea reconocido por la Asociación Europea de Servicios de Emergencias como el mejor centro de Europa y el segundo mejor del mundo por detrás de Chicago. Aunque ya hemos celebrado con éxito un evento como la Cumbre del Clima, que ha reunido a más de 20.000 personas de más de 190 países con unos servicios públicos que han demostrado estar a la altura. Y esto es solo por nombrar algunos de los ejemplos. Pero además, durante poco más de 100 días de gobierno en coalición, hemos seguido por este camino y en poco tiempo la Comunidad de Madrid podrá presentar una nueva Ley de Sociedad del Aprendizaje para convertir a la región en un campus global, especialmente para los hispanohablantes. Una política que impulsa la contratación en los casi 80 municipios de la región que tienen menos de 2.500 habitantes para luchar contra la despoblación. O unas oficinas de empleo que acerquen la tecnología a las personas que están buscando trabajo y nos permita seguir bajando la tasa de paro en la comunidad. Y unas infraestructuras de transporte público con nuevas estaciones, como a la reciente presentada, de comillas, para el distrito de Carabanchel. O la extensión de horarios o la implantación progresiva de tarifas para grupos de edad. En 2018 vinieron a Madrid casi 41.000 personas a trabajar desde otras comunidades autónomas en busca de nuevas oportunidades. Y no solo quieren un empleo mejor, también esperan seguridad para sus familias y paz. Y este Gobierno va a estar a la altura desde todas y cada una de sus consejerías juntas. Porque tenemos el sueño de un Madrid mejor, un Madrid moderno y preparado para las próximas generaciones. Por eso me gustaría avanzarles algunas líneas de nuestra acción de Gobierno para seguir mejorando la vida de nuestros ciudadanos. Desde la Consejería de Educación vamos a revolucionar la formación profesional y apostar y reorganizar el bilingüismo y reforzar la autoridad del profesor. Vamos a retomar e incluso incrementar los conciertos educativos y ampliar de manera progresiva el cheque escolar a otras etapas. Porque solo podemos asegurar la libertad de elección si existe una oferta amplia educativa. Lo hacemos, además, escuchando a todas las familias. La izquierda ya tiene su objetivo fijado en la educación especial, en la concertada o el bachillerato de excelencia, por poner algunos ejemplos. Y elige Madrid como el campo de batalla porque aquí apostamos por la libertad, precisamente como palanca para mejorar la vida de todos los ciudadanos. Porque estamos, además, convencidos de que el modelo de éxito es aquel que combina la capacidad de los padres para elegir colegio con el del profesor como máxima autoridad dentro del aula. Sabemos que tenemos un modelo que lleva funcionando años y por eso lo cuidamos, lo mantenemos y lo mejoramos. Por otro lado, y también centrados en nuestros jóvenes, les anuncio el comprometido Centro Integral de Prevención e Investigación en Adicciones a Nuevas Tecnologías, Ludopatía y Otras Patologías del Comportamiento, que estará ubicado en el Hospital Gregorio Marañón. De esta manera, queremos prevenir e investigar los comportamientos compulsivos y adictivos en relación con temas que nos preocupan y mucho, como son la adicción al juego, a las redes sociales, a los videojuegos, al porno, a las drogas o al alcohol por parte de los más jóvenes, en concreto los menores. Queremos que este centro se convierta en referencia y que traslade sus programas de éxito a todos los centros de salud de la región. Porque consideramos que las adicciones son el primer atentado contra la libertad individual y un freno importante para el desarrollo personal de nuestros jóvenes. Madrid, además de ser un territorio libre para los empresarios, es el motor económico de España. Por eso recibimos el 65% de la inversión extranjera. Y un buen ejemplo es el nacimiento de Madrid Content City, que será el epicentro del contenido de ficción en español en el mundo y nos permitirá enseñar Madrid por todo el planeta. Un proyecto que muestra lo que somos, una región abierta, atractiva y segura para vivir y para invertir. Por otro lado, también quisiera anunciarles la nueva ley de protección y gestión de emergencias que nos permitirá personarnos como acusación particular en los casos de negligencia al volante, como el que hemos visto hace poco en la M50 o en la A5 con los kamikazes. Porque de esta forma acompañamos a las familias de las víctimas desde la Administración. También somos una región que conserva nuestro medioambiente. Por eso defendemos un crecimiento económico que vaya de la mano de eso, de su conservación. Y al contrario que la izquierda, lo haremos desde la visión de los expertos, sin atender ideologías ni atentar contra la voluntad de los madrileños. Y tampoco sin suponer un freno para el desarrollo y para el empleo. Porque pensamos que el reto del medioambiente se afronta abrazando la innovación tecnológica y fomentando la responsabilidad individual. Y con estos pilares trabajaremos. No en vano, en esta legislatura, el canal de Isabel II se ha incorporado a la Consejería de Medio Ambiente y ya ha recibido el segundo premio Madrid Subterra por su compromiso con la eficiencia energética en la cumbre del clima que acaba de concluir. Hace solo unos días firmamos un protocolo de colaboración con el Grupo Español de Crecimiento Verde, que afianza esta apuesta por la transición energética y por la colaboración público-privada, como la apuesta para afrontar todos estos retos con éxito. Porque es precisamente eso, una tarea de todos. Y también, muy especialmente, de agricultores y ganaderos cuyo conocimiento y experiencia son imprescindibles. Y no siempre se tiene en cuenta. Madrid es un modelo a seguir, no a perseguir. Y por eso hemos generado una serie de normas de convivencia justas y universales que crean las condiciones de igualdad y oportunidades necesarias para prosperar como sociedad. Somos una economía mixta de mercado, un modelo que pone a la actividad privada como el eje principal de crecimiento, con las trabas burocráticas y fiscales estrictamente necesarias y que no deja a nadie atrás, siempre defendiendo la colaboración público-privada. Y seguiremos por el camino de impuestos bajos y unos servicios públicos de la mejor calidad y del respeto a las decisiones individuales para que Madrid siga siendo la mejor región para vivir. Una región que vertebra, que habla en positivo y que construye puentes entre españoles y entre habitantes de ambos lados del Atlántico, gracias a un idioma, el español, que une a 500 millones de hispanohablantes. Porque esta es la segunda casa de todos los españoles, de los que vengan en busca de su segunda oportunidad y los que nos elijan para comenzar su vida, para los que no nos han votado y para los que sí lo han hecho. Porque nosotros gobernamos para todos los ciudadanos. Frente a las políticas que pretenden empobrecer y dividir, nosotros seremos el muro de contención de los que pretenden destruir lo que la nación española ha creado con tanto esfuerzo en las últimas décadas. Hace solo unos días, los ciudadanos de Reino Unido mostraron en las urnas apoyo incondicional a Johnson. Esto supondrá con total seguridad la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Un fracaso para todos aquellos que pensamos que sumando somos mejores. También para los que contemplamos con preocupación cómo España y el resto de Europa van sumiéndose en nacionalismos y muchos ciudadanos en particularismos, rompiéndose puentes, diálogo y sobre todo la convivencia. Esto es también un mensaje para los políticos. Los ciudadanos están cansados de que construyamos problemas irreales. Tienen problemas de verdad que no están muchas veces en la agenda política y sobre los que nadie habla claro. Y es así como se alimenta el populismo. Las personas están clamando recuperar el protagonismo de sus vidas y están también muy cansadas de tanta confusión. Las políticas de identidad y división colectivizan. Llenan telediarios, sí, pero solamente nos llevan a más guerras constantes que se están alejando día a día de las necesidades reales de todos los ciudadanos. En España, desafortunadamente, vivimos una situación de emergencia territorial. Un problema que Sánchez, en su afán por seguir en la Moncloa a cualquier precio, pretende disfrazar como político. Pero es un problema de convivencia y de totalitarismos, creados para colectivizar, para dominar y para obtener rédito político, como han sido otras tantas modas anteriormente. El problema de identidad por cuestión de origen entre españoles se disparó con el Partido Socialista en el 2003, cuando se fraguó el pacto por el Estatuto de Cataluña y el cordón sanitario al Partido Popular. Ahora el PSOE vive reo del PSC. La política territorial de España vive dictada por los intereses personales de IZ y la ambición de Sánchez, ante lo cual, sencillamente, no podemos permanecer callados. Madrid ha elegido un proyecto de ciudadanos libres que tienen asegurada la igualdad de oportunidades. Un Gobierno que toma decisiones para construir la España del futuro frente a aquellos que dicen llamarse progresistas y, a la hora de la verdad, expulsan a centros de investigación como Google o a Uber o Cabify de ciudades tan importantes como Barcelona. Un Gobierno que asegura unas condiciones de vida dignas para todos y no atenta contra sus posibilidades de encontrar un empleo con medidas de corte populista para después apadrinar sus vidas sin aportar soluciones. La situación económica, social y territorial añade complejidad a nuestra tarea, pero lo tendremos especialmente difícil si seguimos siendo atacados o si, como en el caso de Andalucía, somos objeto de vulneración de nuestra autonomía solo por no llevar las siglas del PSOE. El sistema autonómico español no es el problema sino la solución, y más ahora en tiempos de resistencia. Son los políticos irresponsables los que han fallado. Por eso, aquellos que cumplimos la Constitución debemos hacer España desde las autonomías, superando barreras y gobernando lealmente. Solo así podremos hacer frente a las políticas de la ultraizquierda desde la responsabilidad. La construcción de identidades para suprimir a los individuos y dividir la sociedad y ponernos a pelear entre nosotros mismos no es la solución para España. En estos momentos vivimos perplejos y vemos cómo la izquierda, de nombre socialista y de apellido comunista, está decidida a impedir el entendimiento con quien piensa ligeramente diferente a ellos. Por eso, el país necesita a comunidades como Madrid, abiertamente decidida a defender a la España que nos dimos en el 78, la mejor etapa de prosperidad de nuestra historia. En Madrid tenemos proyecto y equipo para seguir contribuyendo a una región libre donde las cosas suceden y donde se crean oportunidades. Solo con un Madrid fuerte podremos hacer más y mejor España. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente Casado. Muchas gracias, doña Isabel, por sus intervenciones. Pues empezamos con las preguntas, si te parece bien. Ángel Martínez Carrión. Ángel Martínez Carrión dice, ayer el presidente de Cantabria narró en El Hormiguero, con todo detalle, su conversación con el presidente del Gobierno y reveló que Sánchez le había pedido a Casado, al presidente del Partido Popular, que dimitiera para facilitar su investidura, tal como Sánchez dimitió para facilitar la investidura de Rajoy. Le preguntan también cómo fue su conversación con Pedro Sánchez ayer por la tarde. ¿Qué le dijo usted? ¿Le dio a usted la impresión de que ya está cerrado el acuerdo con Esquerra y que habrá investidura a finales de mes a pesar del postureo y las caras largas de los negociadores? Bueno, en primer lugar, sorprende cómo todavía el presidente del Gobierno sigue empeñado en echar balones fuera y en responsabilizar a los demás de toda la situación política que estamos viviendo, teniendo en cuenta que España tenía un Gobierno estable en manos del Partido Popular, que iba directamente dirigido a crear 20 millones de empleos en el año 2020. Y desde entonces ha asumido al país en este bloqueo constante que solo nos ha llevado a una profunda división y alimentar y darle alas al independentismo y a los enemigos de España como nunca antes. A partir de ahora y de aquí, él está lanzado en brazos de sus socios, con los que poco a poco vamos conociendo en los titulares de la prensa que ha ido pactando con ellos y toda la ilusión con la que se ha entregado a ellos no ha demostrado, sin embargo, un porcentaje de interés mínimo a la hora de hablar con los grupos que sí han defendido en todo momento la Constitución y ese pacto que antes decía que nos dimos en el 78. El presidente del Gobierno está comodísimo con esta situación. La sensación que me dio a mí ayer en esta conversación fue precisamente de esto. Este es mi pacto, vosotros sabréis si queréis otra cosa, dando a entender que la culpa siempre es de los demás. Y sobre todo lo que estuvimos hablando, como es una conversación privada, yo prefiero decir lo que yo le dije y no lo que él me respondió. Y lo que le trasladé, sorprendida por ser madrileño, por ser una persona que ha vivido siempre en esta comunidad y que ha vivido con libertad y ha vivido en democracia y ha conocido en las instituciones, sorprendida por cómo ha tardado tan poco tiempo en entregarse a estos socios que le van a destrozar, sí que le dije, presidente, no puedo entender cómo con comunidades que por muy distantes que seamos ideológicamente a ti, vamos a estar siempre ahí, no por ti, sino por España y vamos a ser leales, no entiendo cómo atacas a estas comunidades que además están funcionando y sin embargo te echas en brazos de gente que te va a destrozar. Porque esa gente, ¿qué va a pasar una vez que llegue a la Mucloa? Al día siguiente, ¿qué va a ser de España? ¿Qué pretende de ellos? ¿Qué piensa que van a hacer? Destruir la nación. Porque esta gente no quiere en ningún caso, en ningún momento que a España le vaya bien. Por tanto, en brazos de quién te estás echando. Si es que ellos te van a destrozar y a nosotros nos estás fallando, ¿no te va a quedar España que presidir? No va a haber proyecto para nadie. Y luego también le pedí que deje, ya no le pedí nada para Madrid porque creo que la Comunidad de Madrid, como todas las comunidades autónomas, tienen que ser tratadas como es debido en la Mucloa. En una recepción que nunca he tenido, a través de unas respuestas que nunca he obtenido en todo este tiempo y ahora me meten en la ronda de contactos para disimular que tiene un mínimo interés por las comunidades, lo único que le pedí fue más bien, más que cosas para Madrid, le pedí que casi que no hiciera nada. Digo, mira, es mejor que no hacer nada. Es decir, con que no hagas esos mensajes alarmistas contra la propiedad privada, que lo único que va a hacer va a ser expulsar a la inversión porque la gente y los inversores que se vayan de la Comunidad de Madrid no se van a ir a Soria, se van a ir a Reino Unido, se van a ir a Portugal, se van a ir de España cansados de la situación. Y si vas directamente y atentas contra el motor económico de España que está funcionando, la gente se largará, se irá aquí, porque la iniciativa es libre, la iniciativa privada lo es, desde luego. Entonces, por favor, no lancéis esos mensajes alarmistas contra las empresas, contra la libertad, contra los impuestos, ni tampoco contra la educación. Porque, insisto, esta comunidad está funcionando. Si atentas contra ella y no contra aquellos que te van a devorar, ¿dónde vamos? ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? Luego eso es lo que le pedí y después, bueno, pues la idea es que ponga ya por fin a funcionar esta conferencia de presidentes. Creo que eso es un poco lo que nos traslado a todos, ¿no?, al empezar ya con ello. Pero sobre todo lo que le vi es muy seguro de ese pacto, muy tranquilo, responsabilizándose a casa a los demás, pero sobre todo le veo que va a dormir por las noches. Que es justo lo contrario a lo que decía antaño cuando iba a tener que pactar con Podemos. Le veo realmente tranquilo y por eso me da la sensación de que no saben lo que está haciendo, que simplemente lo que quiere es mantenerse, como sea, lanzándose en brazos de lo que haga falta. Me parece que lo está haciendo con una gran inconsciencia y, desde luego, con una falta de responsabilidad tremenda. Porque la culpa es siempre de los demás, pero todo ya lo ha cerrado con esta gente. José María Martínez Gallego dice, Madrid es una nación. ¿Qué lugar ocupa, en su opinión, entre las famosas ocho o nueve que señala y reconoce IZ? También le preguntan, ¿qué le parece a usted que el PSOE admita que España es una nación de naciones o que el PSC reivindique Cataluña como una nación? Bueno, la verdad es que las dos respuestas pueden ir de la mano. En España, bueno, España es una nación, es la única nación que hay y lo ha sido durante largos siglos. Es, de hecho, la nación como tal más antigua y nunca ha habido una nación catalana, nunca ha habido otras nacionalidades ni plurinacionalidades y eso simplemente es respuesta al modelo territorial que tiene la izquierda en España, que es ninguno, que según la legislatura y según la circunstancia ven unas u otras. Me sorprende que, precisamente, el socialismo, que se basa sobre todo en la solidaridad y en la unión, se supone, se echen brazos precisamente de todos aquellos que hacen todo lo contrario, que bajo ideologías totalitarias y bajo pretextos racistas están expulsando a los españoles de sus propias comunidades autónomas y están trasladando y están tratándonos de una u otra manera por nuestro sentimiento o por utilizar nuestro español, que es de todos. Simplemente es una farsa y es una muestra más de la deriva imposible a la que está yéndose este Partido Socialista, que ni siquiera sus mejores dirigentes actualmente reconocen. Y me extraña mucho, me extraña mucho que el señor Page o el señor Lambán o Fernández Vara estén de acuerdo con esto. Me cuesta creer que todos los extremeños, todos los murcianos, todos los aragoneses que hoy trabajan en Cataluña, que hace décadas dejaron sus comunidades para irse a crear una Cataluña mejor, vean y no digan nada a sus presidentes autonómicos cuando ahora forman parte de este Partido Socialista que alimenta el nacionalismo y que les dice que sí, que efectivamente aquí hay no sé cuántas nacionalidades y que los españoles en Cataluña son casi una especie a extinguir. No logro comprenderlo como, por ejemplo, Lopage, que es una persona con la que se puede tener un trato estupendo, con el que se cierran acuerdos, con el que compartimos una visión nacional, no hagan nada o no digan nada y no intenten desde dentro parrear esta locura. Mecoña Alarcón, de Onda Madrid, le pregunta, ¿cree que la enmienda a la totalidad al proyecto de rebajas fiscales presentada por Vox es un aviso de cara a la futura negociación de los presupuestos regionales? ¿Cree usted que la formación de Abascal está marcando su territorio también en Madrid, como está haciendo en Murcia o en el Ayuntamiento de Madrid? Marta Pastor, de Ellas Pueden, de Radio Nacional, dice, ¿van a negociar ustedes con Vox cambiar o suprimir alguna de las medidas sociales para sacar adelante los presupuestos? También le preguntan cuándo va usted a presentar los presupuestos para 2020 y si ya tiene avanzada la negociación con sus socios y ciudadanos y Vox. Bueno, la realidad, por lo que vi ayer, es que a mi izquierda y a mi derecha no se quieren bajar impuestos. Es algo que me parece realmente sorprendente y me parece que es desconocer Madrid. Y yo hay una parte del votante de Vox que no conozco porque a Vox, por lo que vemos en las encuestas y en los análisis, le han llegado a votar personas procedentes de todos los partidos. Pero desde luego sí que conozco al votante del Partido Popular que se fue a Vox. Y tengo claro que tanto ese votante como el de Cianos y, por supuesto, el del PP, quieren estabilidad. La gente de Madrid quiere paz porque no podemos seguir así. Estamos sumidos. Es una locura donde entre comunidades, entre provincias, en los mismos ayuntamientos, la fragmentación política es tal que únicamente hablamos de lo mismo y nosotros vamos por un lado y los ciudadanos van, como decía, por otro con sus problemas. Por eso Madrid es tan importante y por eso tiene que permanecer unida y tenemos que hacer grandes sacrificios los tres partidos que hemos dado estabilidad a este Gobierno. Entre nosotros somos distintos. Tenemos muchas diferencias y nos pegamos constantemente. No pasa nada. Eso enriquece el debate y me parece que es lo suyo. Pero los puntos de unión son muchísimo más importantes y yo no entiendo que tengamos que estar con esa inestabilidad. Y, además, lo que veo es que estamos pagando también vendetas nacionales porque son vendetas. Tienen una discusión en el Congreso de los Diputados, lo pagamos las comunidades autónomas. Tienen una bronca en Zamora y lo pagan en Cádiz. A mí hay veces que se me revelan porque un día le dijeron al alcalde no sé qué. Al final, estamos jugando siempre a dar estas batallas que no conducen a nada y, sobre todo, el más afectado precisamente es el ciudadano porque no conozco a ninguno de Madrid que no quiera que se le bajen esos impuestos o se le apliquen deducciones fiscales. Con respecto al tema de los presupuestos, hay que tener en cuenta que algunas comunidades autónomas como Castilla y León o Murcia y también Madrid tenemos menos margen, hemos tenido menos tiempo porque, entre otras cosas, por los pactos hemos tenido una legislatura que ha comenzado dos meses más tarde. A esto hay que tener en cuenta la situación política nacional que no arroja ninguna estabilidad ni certidumbre. El Consejo de Política Fiscal y Financiera no se ha reunido en todo este tiempo. No sabemos qué va a ser de nuestras entregas a cuenta porque el Gobierno de España nos debe dinero a todas las comunidades autónomas y con este escenario hemos querido ser prudentes y esperar unos meses antes de ponerlos en marcha. En todo caso, hemos empezado hablando de este tema en el seno del Gobierno y lo suyo seguir haciéndolo con el resto de los grupos. Vox ya ha vuelto a amenazar con que esto va a ser un freno y que los van a tirar abajo como van a hacer en el ayuntamiento. Yo espero que al final entren en razones y se den cuenta de que todo es negociable, que todo se puede ver, que evidentemente hay unas líneas, hay unos programas electorales, hay un compromiso del Partido Popular y de Ciudadanos con los votantes, por eso hicimos ese acuerdo de 155 medidas y esas son unas líneas inquebrantables porque no vale decir una cosa y la contraria y estar todo el rato despistando al personal. Por eso, la idea es aplicarlos pronto, cuando la situación sea más clara. Mientras tanto, tenemos unos presupuestos que están funcionando, que dan facilidad, que dan estabilidad a Madrid y lo que queremos es tener todo el panorama claro antes de cerrar los siguientes. Carlos López con Barros dice, lo que está haciendo el Gobierno con la Junta de Andalucía, además de ser esperpéntico, es legalmente modificable. Teresa Aysa, de Madrid Diario, dice, ha recibido en el Gobierno de la Comunidad de Madrid algún tipo de comunicación por parte del Gobierno central, similar a la de la intervención de la Comunidad de Andalucía. Pedro González dice, ni AVE, ni IVA, ni AGUA a las autonomías gobernadas por el Partido Popular. Más allá de las diferencias políticas, ¿cree el PP que el PSOE les ha declarado abiertamente la guerra? María Daván dice, le exigió usted ayer a Sánchez que respetase la autonomía fiscal de Madrid. A ver, lo de la Junta de Andalucía es legal hasta un límite, por poco, pero lo que es es absolutamente reprochable si tenemos en cuenta que, primero, esos presupuestos los hizo la propia persona que se acaba de auto-omendar, que es la ministra de Hacienda, a quien yo he pedido la dimisión esta semana, porque no puede ser que nos esté dudando a todas las comunidades autónomas, que nos estén mintiendo con falsos informes de la abogacía del Estado. Es decir, hacen malas cosas de manera irresponsable y encima mienten. Y, para colmo, ataca a aquellas comunidades autónomas que no son del PSOE y que encima están haciendo las cosas correctamente. Porque Andalucía llevaba largas décadas sin dar una sola noticia en positivo acerca de la economía del empleo. Y ahora que Juan Manuel Moreno está sacando con Ciudadanos en su acuerdo de gobierno un proyecto estable que está bajando impuestos, que está creando empleo, cuando las cosas empiezan a funcionar, el socialismo ataca a su propia Andalucía, la que pensaba que era suya. Pues claro, eso mismo lo está haciendo en Madrid. Yo estoy convencida de que lo que ha ocurrido esta semana también es un anuncio para nosotros y es una amenaza para Madrid. Y nos dice, con ese anuncio y con ese aviso, como os paséis una sola décima, os intervengo, que nada les gustaría más. Yo estoy absolutamente convencida que al gobierno Sánchez le chiflaría que tuviéramos que defender de ellos, que nos tuvieran que intervenir y que, por supuesto, nos obligaran a subir impuestos. En el momento en el que nos obligaran a subir impuestos, irían directamente contra un mensaje, un equívoco que hemos lanzado siempre desde los gobiernos del Partido Popular en Madrid, que es libertad de impuestos, libertad de las familias, libertad de las empresas. Y el socialismo no soporta primero eso porque les pone contra el espejo y después porque podemos comparar cómo son ellos cuando gestionan unas comunidades autónomas frente a otras. De ahí que nos acusen del dumping fiscal famoso, dumping fiscal, porque lo que necesitan es que nosotros bajemos nuestro nivel, que igualemos a la baja a todos los ciudadanos como hace siempre el socialismo y ocultemos así sus miserias. Y, por cierto, que así no comparemos los datos de Cataluña con los de Madrid, porque es lo que sus socios primero le están pidiendo al gobierno de Sánchez. Tapa a Madrid porque nos están dejando al desnudo. Cataluña tiene 13 impuestos propios frente a tres de Madrid. No sé quién roba a quién. Lo que tengo claro es que si tú quieres crear empleo, empieza por bajar los impuestos y te sorprenderá los efectos. Sobre lo de Sánchez, sí, es una guerra del Partido Socialista con nosotros, lo tengo clarísimo, han ido haciéndolo. Estas amenazas lo han hecho sobre todo a través de los titulares, a través de anuncios, a través de la participación de los ministros en distintos foros educativos, económicos. Ya lo van avisando. Madrid está en el punto de mira. Madrid es molesto. Y tengo claro que, mientras el Partido Socialista y la izquierda no gobiernen la Comunidad de Madrid, no pueden culminar con total libertad su proyecto totalitario por todo el país. Porque vamos a ser esa chinita en el zapato que le diga cada día, con el dedo levantado, te estás equivocando. Así no, nosotros no. Y, desde luego, si tocan la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid, pienso llevarlo a los tribunales, a las instancias que haga falta o a la calle. Ayer se inició en la Asamblea de Madrid la Comisión de Aval Madrid. ¿Qué opinión le merece? ¿Cómo ha comenzado la Comisión? Bueno, yo creo que la Comisión de Telemadrid, como hoy de Aval Madrid, como la mayoría de las comisiones parlamentarias, son instrumentos políticos para acribillar al adversario. Es una forma política en la que se unen todos contra un adversario y lo que crean es como una serie de Netflix. Por eso yo lo llamo la Comisión Netflix, porque tú ya tienes el final escrito, ya dan por sentado que aquí ha habido corrupción, que aquí ha habido cuestiones que hay que reprochar. Ellos ya tienen el final hecho y por el camino les da igual lo que tienen que hacer. ¿Qué hacen? Pues van llamando a distintos actores, les van colocando el día y la hora en el sitio correcto para que les cuadre el guión y digan lo que diga la justicia, digan lo que digan las pruebas, digan lo que digan los afectados. Da igual, a ti ya te han humillado, ya te han llegado a una comisión, ya te han sentado y te han hecho pasar por el paseillo. Y como muchos ciudadanos no están a estas cosas y no profundizan, lo único que saben es que hay un político que se ha sentado en una cosa que se llama anticorrupción o investigación. El daño ya está hecho y a otra cosa. Por eso no confío en estas comisiones. Pero en el caso de Aval Madrid, con el que llevamos tantos meses, que ya quisiera yo que la prensa y las instituciones le hubieran dedicado tanto interés al desfalco de los ERE y no a un organismo que lleva trabajando desde los años 80, que con errores y con aciertos ahora está levantando a 11.000 pymes en la Comunidad de Madrid. Y puesto a que eso no va a ser así, pues creo que esa comisión nace muerta, que intentaron atacarme personalmente y yo creo que lo peor en la vida ya lo pasé. Lo pasé cuando perdí a mi padre, lo pasé cuando mi padre y mi familia se arruinó hace casi diez años y a partir de aquí me pueden quitar más o menos tiempo a la hora de defenderme una y otra vez sobre lo mismo. Pero no es más que eso, es ruido y sobre todo no quieren escuchar. Ayer fueron dos expresidentes de Aval Madrid, dijeron que no, uno ni siquiera me conocía de nada. Luego quedó claro que ni siquiera lo que habían puesto en el Aval con mi familia. Bueno, da igual, estaban todas las pruebas ahí y daba igual. Daba igual que la Fiscalía Anticorrupción haya archivado esa buchornosa denuncia que me llevó el diputado Black a la Fiscalía para intentar romper y, bueno, y atacar mi honor. Y da igual, esto da igual, porque esas comisiones, no conozco ninguna comisión que haya servido absolutamente al final para nada. Se crean para el todos contra uno y, como decía, para manchar el honor de la persona que ahí se ha sentado. Por eso confío poco en ellas y soy más de confiar en la justicia. Antonio González le pregunta cómo afronta la Comunidad de Madrid la sentencia que anula la venta de 3.000 pisos protegidos a los denominados fondos buitre. Bueno, lo que tenemos claro en esta legislatura es que nosotros no vamos a recurrir a ningún tipo de venta de viviendas de esta manera. Sabemos que esto se realizó en un momento muy complicado para Madrid y para España, en el momento en el que se tomó esa decisión que no entró ni siquiera a valorar, pero que sí que consiguió que se cumplieran los objetivos de estabilidad presupuestaria. Es una sentencia muy compleja y, sobre todo, porque actualmente muchas de esas viviendas ya se han enajenado al ser vendidas a particulares y, por eso, nosotros no valoramos esto. Somos un ejecutivo y no podemos estar valorando lo que ahora mismo sale y emana de los tribunales. No vamos a recurrir a estos fondos. Pero es cierto que, como en todo, aquí hay luces y sombras y creemos que, sobre todo, se ha echado para atrás esta sentencia por una cuestión de forma que no de fondo y, aún así, insisto, a nosotros no nos compete valorarlo. A mí lo que sí es mirar para adelante y decidir qué voy a hacer y con ellas, en concreto con estas viviendas, pues nosotros no vamos a hacer nada, no vamos a recurrir a esa fórmula. Ramón Ángel dice, la pasada legislatura se trató la posibilidad de eliminar los colegios de educación especial, iniciativa apoyada por Ciudadanos, y le pregunta si van a retomar ese debate y cuál es la postura de su Gobierno. También le preguntan, usted defiende la libertad educativa de los madrileños. ¿Cree que el Gobierno central la amenaza? El Gobierno central amenaza, sí, absolutamente. Y la ministra Cela fue a una reunión, a unas jornadas, a un Congreso Nacional de Escuelas Católicas y ahí lo dejó caer. Ya sembró el pánico en los colegios, ya se fue y luego a los dos días intentó rectificar, cosa que nadie se cree. Sí, es un objetivo de la izquierda en España porque jamás pensaron y ni fueron capaces de medir el monstruo que ellos mismos habían creado, que era dar libertad a las familias para que cada una eligiera el modelo educativo que era mejor para sus hijos. Esto es una guerra ideológica eterna que hemos tenido siempre con la izquierda porque ellos siempre han querido igualar a los alumnos por la baja en resultados y pensar que con eso ya estábamos creando a futuras personas felices. Nosotros siempre hemos valorado todo lo contrario, que el alumno tiene que basar en el esfuerzo, en la capacidad y en el mérito esos resultados para precisamente darle oportunidades a todos los alumnos, a todos los niños, independientemente del nivel socioeconómico de sus padres. De manera que un niño sin recursos que estudia y que se esfuerza puede llegar tan lejos como su capacidad y su esfuerzo se lo permita. Y esta guerra que tiene la izquierda contra la libertad de las familias, lo hemos tenido siempre en Madrid, siempre han atacado el área única, gracias a la cual, y solo en esta comunidad, las familias pueden elegir el colegio que quieren para sus hijos, independientemente del distrito o del municipio donde vivan. Pero esto va más allá, porque atentan precisamente contra la educación especial y le dicen a los padres que tienen hijos con algún tipo de discapacidad, no, no, tu hijo tiene que ir a un colegio al que yo te diga y todos juntos por igual. Cuando los padres que tienen hijos con discapacidad, muchos de ellos saben que su hijo no está preparado para estar en un colegio ordinario. Eso de la inclusión suena muy bien, pero suena muy bien para los niños que pueden ser incluidos desde el principio. La inclusión es un resultado, no es un camino. Y por eso muchos padres lo que te dicen es, mi hijo va a un colegio ordinario y al final, cuando llega la hora, por ejemplo, de un cumpleaños, a mi hijo no lo invita nadie porque mi hijo tiene una discapacidad y al final no se integra de la misma manera ni los alumnos quieren. Por eso estos colegios especiales, y si hay alguien en la sala que tiene algún hijo o algún familiar en un colegio de esos lo sabe, en esos colegios los niños son atendidos con un ratio mucho más pequeño, con profesores que están con tres o cuatro alumnos porque no hay dos niños iguales, no hay dos discapacidades iguales ni incluso entre dos niños que tienen, por ejemplo, Down a la misma edad. Por eso esos colegios les dan una atención especial y lo que consiguen es que a la larga los niños acaben llegando mucho más lejos. Y por eso nosotros vamos a seguir dando esa batalla sin ninguna duda porque creemos que la inclusión no es obligatoria. Es un camino, pero no puede ser solo una obligación de la izquierda porque le suena bonito y somos todos iguales cuando insisto, no hay dos niños iguales ni siquiera entre dos mellizos. Y después eso mismo también lo estamos viendo con el bachillerato de excelencia que también es un objetivo abatir por la izquierda y por sus sindicatos. Y tienen el objetivo puesto de acabar con esta educación que consideran que es elitista, simplemente porque hay, al contrario, hay niños que gracias a su esfuerzo o a su capacidad llegan mucho más lejos y que entre ellos en el futuro podemos encontrar a investigadores, a científicos, a personas que llegarán lejos. Y por eso esos niños a su vez tienen que tener una formación y unas oportunidades más allá. Creemos que no hay dos personas iguales y por eso la educación en libertad es clave en Madrid, para que cada uno llegue tan lejos como su capacidad le lleve, pero por supuesto jamás dejando a nadie atrás. Lamento no poder hacer más preguntas de las que me han llegado. Vamos a terminar con esta, muy de actualidad. David Junquera, de la Sexta, dice Hoy se juega el clásico. Suponemos que como hincha madridista lo que usted quiere es que gane en Madrid, pero ¿qué espera que pase de índole político? ¿Qué le parece todo lo que está rodeando este partido de fútbol? También le preguntan si va a ir usted al partido sabiendo que Torra está considerando asistir para calentar todavía más el ambiente. ¿Se atreve usted a hacer un pronóstico del resultado del Madrid-Barça? Pues a mí me gustaría que el Madrid ganara y que lo hiciera por goleada y la verdad es que sería de las cosas más divertidas que podrían pasar esta semana. No tengo, no sé qué voy a hacer porque desde luego como siga con este catarro creo que lo siguiente que voy a hacer es irme a la cama. Pero sobre todo es sintomático lo que estamos viviendo en España. Es decir, un partido de fútbol ha estado amenazado y de hecho ya ha cambiado una vez la fecha por la situación anómala de violencia que se está viviendo en este país. Y se está viviendo una situación de gran violencia y de preocupación por culpa de aquellos que van a investir al presidente del Gobierno. Y esto es para mí lo más preocupante, que en mi país no se puede celebrar un partido de fútbol por esto. Y esto es todo. Muchas gracias. En nombre de las entidades que hacen posible este Fórum Europa, cuyo curso de este año finaliza hoy, abriremos el próximo también con la presencia de don Pablo Casado, que vendrá a presentar al alcalde de Madrid en el primer desayuno del Fórum Europa en el año que viene. En nombre de Asisa y de Cabify, que ha estado representada por don Mariano Silveira, es de Asisa, don Luis Mayero, el doctor Mayero, quien va a despedir el acto. Buenos días. Muchísimas gracias por su presencia en este foro que ha generado, como ven ustedes, una gran expectación y no nos ha defraudado. Quiero agradecer al presidente del Partido Popular y a la presidenta de la Comunidad de Madrid su presencia. Desde luego, sus ponencias han sido extraordinarias, nos han satisfecho a todos. Y a mí, personalmente, las palabras de la presidenta en cuanto a la iniciativa privada y la participación de la sociedad civil en los proyectos de los partidos y de los gobiernos autonómicos o gobiernos nacionales que creo que son imprescindibles. Quiero desearles a todos una feliz Navidad, que sea el año que viene, como he comentado ya, con la presencia del alcalde de Madrid y con lo que viene a partir de ese día, unos acontecimientos todos positivos para todos ustedes, y desearle a la presidenta su mejoría. Yo creo que tenemos una sanidad extranjera en Madrid, liderada por un consejero Enrique Ruiz, que está con nosotros y que seguro que se va a ocupar de que inmediatamente se ponga en marcha y pueda ver el partido. Muchas gracias, buenos días y que tengan un buen día. Gracias. 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 Gracias.